La vida es un secreto que no cualquiera le entendemos. La vida se va entendiendo conforme se va viviendo cada día. Aló, aló para los amigos Juan de la Torre, el rey de los coleaderos nuevamente, algo que se va a grabar por acá, eso dice el rey de los coleaderos, nuevamente para todos ustedes con cariño, ah pues. El charro no es aquel que ejecuta una suerte, si no es más charro aquel que la fomenta. El charro no es el que calza las espuelas, ni el que viste charro, sino que aquel que la lleva limpia, refulgantes como estrellas, y que limpia y lleva el alma para hacer el hino de ellas. El corrido con Juan de la Torre nació precisamente aquí en Jerez, siendo el joven apasionado por la charrería y especialmente por el coleadero, se le hizo un corrido puesto que él venía de Estados Unidos, juntaba su feriecita, su lana y la gastaba en puras coleaderas. El rey de los coleaderos, el rey de los coleaderos, el rey de los coleaderos, el rey de los coleaderos,